Let's go, let's go Nos acompañan Juan Franke Voss y Guido Mini Parisi, guitarrista del grupo Muy buenas noches, bienvenidos a Fan Rock, un placer recibirlos Buenas noches ¿Todo bien? Todo bien Gente, comencemos por el principio, el mate está dando vueltas Mentira, mentira Bueno, 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 Eva Comencemos por el principio, ¿cómo surgió el proyecto de armar la banda? ¿De poner en marcha musicalmente la banda? ¿De quién fue la idea? Mira, en realidad la banda empieza, los inicios, inicios, con el Mini El Muñe, que es el baterista, y yo Teníamos 15 años, más o menos Y era como algo, todos los sábados ir a ensayar, a veces ni ensayábamos Estábamos tres horas ahí, comíamos empanada, venían amigos, algunos tocaban batería, otros íbamos rotando Pero después se va un bajista, y entra el chino, que es el bajista actual Y entra Gonzalo, a la banda que es el otro guitarrista Y a partir de ahí empezó a tomar un poco más de forma de atropello Lo primero que hicimos fue armar la sala de ensayo En Monroe, que fue una de las mejores decisiones que tuvimos Porque después nos enteramos que las salas ahora salen como 40 mangos, no sé, una cosa así Un poco más, un poquito más Bueno, mirá, nosotros pagábamos creo que 7 pesos en algún momento, en esa época 15 años, se las cuenta, 7 pesos Claro, teníamos los equipos de la época gloriosa, del 1 a 1 Mentira lo de gloriosa Y ahí pudimos armar la sala, y después grabamos un EP de 5 temas Que de hecho hay 3 temas ahí que están, uno en el primer disco y dos en el partido En el segundo disco Con ese EP nos eligen ahí para el Pepsi Y fue como un impulso grande de decir, bueno, sigamos con esto Vamos a darle forma y grabar el primer disco O sea que el sextito se fue armando Digamos, cuando se fue el bajista, el primero Hasta ahí todavía era medio hobby Se llamaba la turca Se llamaba la turca un tiempo Después le pusimos el nombre de ahora La bultisano no atropezó carrera Claro Pero desde que se fue el primer bajista y vino el chino Fue cuando dijimos, bueno, vamos a probar, vamos para adelante de Boston Y bueno, ahí arrancamos de verdad Lo primero fue como un entrenamiento Que sirvió, por supuesto Claro Sí, empezó a tomar más seriedad Cuando ya éramos con el chino y Gonzalo que entraron Y ahí empezó a tomar más forma la cosa ¿Por qué Atropello Carregal lo decidieron en vez de la turca? ¿Cómo surge el nombre? ¿Cómo nace? Qué buena pregunta Todos estábamos preguntando lo mismo Sí, en todas las radios también Todos Atropello Carregal en realidad surge porque Nosotros tenemos la sala que es en Munro En la casa La casa que era del baterista Ahora se fue con su mujer Y Gonzalo, son hermanos Gonzalo sigue viviendo ahí Hicimos la sala ahí y la calle de la esquina Se llama Maquinista Carregal Cuando éramos otra vez Éramos bastante pendejos Volvíamos por Maquinista Carregal caminando Después de las primeras incursiones en un estudio de grabación Y volvíamos caminando por ahí Y en esa época Munro estaba desbastado, digamos Hubo toda una época de gloria de Munro que estaba lleno de gente Después se vino a pique, no había nadie Y en Maquinista Carregal no pasaba nadie Literalmente Y era muy pelotudo que te atropellen en Maquinista Carregal Éramos pendejos, quiero aclararlo Así como sirvió para entrenar también Tomamos decisiones boludas Claro, éramos niños Nos creíamos que eso era muy bueno El nombre estaba muy bueno Y después ya no lo podíamos cambiar Claro, ya Porque ya que vas a cambiar Si ya sacaste un disco Exactamente Ya pusiste en nombre varias cosas, ya está Listo, vamos para adelante con lo mismo Y si no Así que No, me encantó Me quedé No te imaginabas No, la verdad que no Son las mejores Esas historias de los nombres de las bandas Tal cual Surgen momentos de cuando recién arrancaban Es que es jodido para darle un nombre a algo Sí A las canciones De hecho, al principio era Como dijeron queda Al principio era Atropello Encarregal El nombre era Atropello Encarregal Ya damos tres palabras Claro Viste que tomamos buenas decisiones Claro Me gusta más que La Turca Porque La Turca está como medio trillada Cómo puede grabar partido Que lo encuentran de parecido Y que de diferente a su antecesor A Marilyn Moonroy De parecido Que lo grabamos en el mismo estudio Con la misma persona En el estudio No, no tenemos el estudio No, en las salas de ustedes el estudio No De... El estudio, claro, es Bueno, un estudio que se llama El Ombligo Ya habíamos grabado Marilyn Moonroy también No, hay muchas diferencias Sobre todo de crecimiento La primera importante La primera importante fue que Que no hicimos en Marilyn Moonroy Y en este sí Fue hacer la preproducción Que... Te soluciona bastantes cosas A la hora de grabar Porque ya vas con... Sabes cómo suena todo No tenés que andar improvisando en el momento Y perder tiempo, plata Y así, ¿no? Este... Después... También... El primer disco Es un primer disco Y al ser un primer disco Tiene un montón de cosas que escuchás hoy Y decís Te vuelvo... ¿No? Eh... Y... Este segundo disco Tratamos de hacerlo un poco más parecido A como somos nosotros en vivo Desde la prolijidad de la tocada Hasta como suenan los temas Más... Más fuertes El primero está un poco más... Prolijo Sí Lo cual está bien por un lado Pero... No tiene la frescura de partidos Exactamente... Ya de entrada... Eh... A estas alturas Hay que grabar todo por separado Una cuestión económica, ¿no? Si podríamos... Pudiéramos jugar en un estudio Donde tocamos todos juntos Sería genial Pero no se puede Entonces hay que tratar de ser lo más fresco posible Tocando por separado Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer también acá en partido Y... Más cerca del sonido que tenemos nosotros en realidad, ¿no? Fue un poco más como consciente La cosa Lo otro fue el primer disco Que... Yo no reniego Me parece que es necesario Sacar un primer disco siempre Si vos lo escuchás después de unos años Por supuesto que vas a decir Che, esto... Mirá que cagada además Eh... Y te das cuenta que capaz que había que haber esperado un poquito más Pero a vos Te sirvió como primer disco Y... Y es la primera experiencia Sí No deja de ser eso Y me parece que es necesaria dentro de lo que es el proceso De seguir grabando De seguir tocando Las imágenes de un video van a presentar en sociedad ¿El video de qué tema? De descontrolado Que es el primer corte de partido, ¿no? ¿O no? Eh... Sí... Sí, exactamente ¿Y por qué entre 11 canciones eligieron esa canción? Mirá ¿Cómo fue? Eh... No sé No sabemos bien, pero bueno ¿Por qué elegimos para el corte? Claro, ¿por qué esa canción como corte de partido? No bueno, descontrolado era uno de los temas como más... El que más gustaba en una banda Y los más pegadizos, no era como el más... Bueno, tiene el rock que tocamos nosotros, así bien poderoso Y a la vez es fácil, es bastante fácil de escuchar Eh... Así que... Creo que... Esa fue una de las elecciones Esa junto con partido, también O sea, los dos Sí... También tiene que ver por eso el orden en que las pusimos Pensamos en todo esta vez Nada que ver con la vez pasada Pero es un poco así Sí... ¿Y cómo fue la filmación del videoclip de Descontrolado? Me maquillaron por primera vez En mi vida, de verdad El del Joey se puso un pantalón El del Joey se puso un pantalón ¿Para él se lo maquillaron? Ah, no, no, fue para él Claro, hicimos como una especie de dos en uno Era un lugar que se iba a demoler Sí Y filmamos en dos días dos videos, ¿no? Uno es este, descontrolado Que bueno, ese fue como el más rápido del asunto, ¿no? Sí Ahí el chino, el bajista, hizo el laburo de edición después Junto con el ruso Sí El ruso Larguísimo Me imagino porque él entró al ruso Claro Lo simplificamos en el ruso Y bueno, nada, la verdad que está bien El resultado está buenísimo El tema del arte de partido Es muy lindo La verdad que es muy lindo Y algo que hablábamos es que hoy en día Con el tema de que muchas bandas distribuyen el disco por internet No le dan mucha bola a lo que es el arte Y ustedes, todo lo contrario Son únicos Exactamente Se lo debemos a Sebastián Areitio, se llama Él dibujó, es arquitecto Hizo todos los dibujos Y a Noelia Carrió Hizo toda la parte gráfica De aunar criterios Y entre los dos lo fueron armando Se puso a hacer dibujos Y a A divagar un poco Y salió eso Que la verdad que nos suelen decir bastante Que Que les gusta mucho el arte de partido Parece más caro que lo que es Es llamativo, sí, gusta Sí, está bueno, la verdad que Incluso los colores También Los colores Está buenísimo Sí, esa es la otra Nosotros en Maril Munro Que no lo trajimos La tapa es Claro, exactamente Muy oscura Paso, ¿no? Claro Eran como tonos muy oscuros y demás No oscuros en el concepto Sino los colores Y esta vez dijimos Que queríamos todo bien blanco Bien Claridad Sí, sí, sí Que sea de esa manera Para no confundir conceptos tampoco, ¿no? No queremos algo O sea, no solemos transmitir cosas A las culas No, bueno Pero cuando empezamos La nota dijeron que Uno de los puntos del disco Era un crecimiento Y una claridad en ustedes A la hora de hacerlo Muy bien, ¿eh? Muy bien Lo voy a empezar a usar eso, ¿no?